Estamos con un personaje, personaje de Siloé, vamos, ¿qué más? Bien, 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 Danilo, está allá en Pereira, ¿usted ya habló con él? ¿Usted ya habló con él? Él le manda saludes. Sí, está enfermito, pero él lo recuerda mucho. Sí, él lo recuerda mucho cuando estaban niños acá en Lleras, antes dice para Estados Unidos, él le manda saludes. ¿Cómo que llamó usted? En Estados Unidos, él se ve para Estados Unidos, pero ahora vive en Pereira. En Pereira. ¿Cómo es que le llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? ¿Su nombre? Miguel. ¿Miguel? Ah, Miguel, Miguel. Sí, él le manda saludes. Bien, ay, Dios. Que en cualquier momento cuando esté mejor, viene a visitarlo. Ay, ay, ay. ¿Ah? ¿Sí está contento? Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Sí, él siempre viene a visitarlo usted. Entonces, de corazón. Ah, con el balcón. Sí, sí, de corazón. Bueno, Miguel, chao, chao. Que te va muy bien. ¿Qué tal de aquí? No lo haces a nadie. Sí, él va a venir. Sí. Bueno, chao, 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 Miguel, chao. Personaje de Siloé, Miguel de Lleras, amigo de Danilo. De Danilo León. Continú site. manneronal. Sí.